Al despertar Buenos días, doctor. ¿Cómo nace la idea del Corso de Carnaval de Quito? Bueno, el Corso de Carnaval de Quito es la fiesta tradicional que se venía celebrando en esta ciudad hace unas décadas. Que se perdió porque las autoridades dejaron en la desidia y la población ya no tenía una fiesta propuesta por el municipio de Quito. Un grupo de vecinos de este sector, el 24 de mayo, se reunió el año 2013 para revivir la fiesta del Carnaval. Se eligió entonces a un rey carnaval que fue Raúl Reynoso del Panecillo y de estos cinco barrios nació la idea de seguir celebrando esta fiesta. Se volvió a celebrar el 2014, el 2015 la autoridad dijo que lo iba a hacer, a la final no hizo nada. Entonces los vecinos y la Asamblea Ciudadana, en este caso la Asamblea Ciudadana Centro Histórico de Quito, decidimos tomar ya la iniciativa permanente de realizar la fiesta del Carnaval. De manera que por tres años consecutivos la venimos realizando. ¿De dónde nacen los recursos, doctor, para organizar este evento? Bueno, los recursos de este evento son de los ciudadanos. Aquí nosotros ponemos una carta a la empresa, al restaurante, al almacén, al vecino y le pedimos que nos colabore con el dinero, con lo que le sea posible, para celebrar esta fiesta. ¿Cuán difícil ha sido organizarle a los vecinos del barrio? Bueno, hay una cierta dificultad en cuanto a que la costumbre se perdió y la gente se fue fuera de la ciudad. Hay gente que está esperando que llegue el Carnaval para irse a festejar en los lugares tradicionales, o en los paseos, o en la playa. Sin embargo, cada año esta propuesta del Carnaval va creciendo, porque estamos renaciendo, recuperando el Carnaval de Quito. Antes Quito quedaba despoblada porque todo el mundo viajaba. Así es, Quito quedaba despoblado porque todo el mundo viaja, porque hay propuestas de Carnaval también cerca de Quito. El sábado hay propuestas en el sur, pero hay propuestas dentro de Quito, pero también ahora hay propuestas el domingo, hay propuestas en el sur, hay propuestas en Amaguaña. Pero aquí en el Centro Histórico esta propuesta se ha rescatado y ahora el lunes de Carnaval celebramos el curso del Carnaval quiteño, que es la fiesta que nos une a todo el Distrito Centro, al Centro Histórico, al Distrito Centro y a toda la ciudad. La palabra curso significa fiesta, desfile, música, alegría. Y ese es el nombre tradicional con el que se celebraba la fiesta del Carnaval en Quito en los años 50, 60, hasta cuando se dejó perder. Entonces, por eso es que utilizamos ese nombre, curso de Carnaval, que es el nombre tradicional de la fiesta de Carnaval en Quito. Aquí todos somos quiteños, quienes vivimos en Quito somos todos quiteños. Esta ciudad cosmopolita es una metrópoli que incluye a todos, a sus hijos que nacieron en Quito y a los que nacimos fuera de Quito. Hay gente viviendo aquí pocos años, hay gente viviendo aquí décadas, como en mi caso, yo vivo aquí casi medio siglo en la ciudad de Quito, aquí mismo, en el Centro Histórico, y por eso estamos enamorados de él. Yo decía, porque, ¿cómo que el foráneo es más alegre que el quiteño, le podríamos decir así? Bueno, el foráneo cada uno, en esta particularidad de la ciudad, tiene una fiesta en la que tiene una alegría, pero el quiteño es muy alegre, es muy fiestero. Lo que sucede es que esta ciudad tiene que cambiar la administración. No puede ser posible que este hermoso Centro Histórico, que tiene tanto para ofrecer, y la ciudad misma a las 7 de la noche se muera. Y en la noche, por aquí, por esta plazoleta, sea muy peligroso transitar. Tenemos que recuperar esta ciudad, tiene que venir una administración municipal que le ponga atención a la seguridad, para que a partir de eso se desarrollen todas las demás circunstancias, como es la fiesta, como es la alegría, como es los espectáculos, como es el arte, la cultura. Todo eso viene a partir de la seguridad. Una cosa es controlar, otra cosa es desaparecer las tradiciones y costumbres de un pueblo, ¿no? Por supuesto, es que estas fiestas, tradiciones, costumbres de un pueblo, están en la memoria de las personas, están dentro de la memoria. Y hay que recuperarlas y mantenerlas. Ustedes, si vinieron viendo el desfile, veían como la gente a lo largo del desfile va gritando que viva el carnaval, que viva la fiesta, que viva la alegría, que viva. Porque todo el mundo está aguardando, ha reprimido esa fiesta del carnaval y ahora la está exteriorizando, la está sacando y está disfrutando de ella. Cinco años de vivir esta fiesta, ¿hacia dónde va la organización? Cinco años de vivir esta fiesta que cada vez va siendo más grande, cada vez tiene que ser, tiene que ir creciendo, va hacia que toda la ciudad se integre, a que después la provincia se integre, a que los turistas nacionales y extranjeros se integren en esta fiesta. Esto tiene que ser un espectáculo enorme, como es en otras ciudades, y en ese camino estamos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, invitados cada año a esta fiesta del corso del carnaval, que será permanente, que todos los años la seguiremos promoviendo y presentando a la ciudad para disfrute de los nacionales, de los extranjeros, de todos los que estamos en Quito. Gracias, doctor.